Mireia dice una cosa muy interesante, dice que cree que calienta demasiado intensamente y no es un comentario, es decir, me parece interesante porque muchas veces pasa que cuando vas a hacer deporte lo que vas a hacer es hacer deporte y el calentamiento es un trámite y tienes prisa y entonces puede ser que sea eso lo que le pasa. Dice además que cómo puede saber cómo debe calentar, cómo es intenso, tranquilo, ¿qué te parece? A ver, de inicio, lógicamente esta progresión de calentamiento tiene que llegar a partir de una fase inicial de que empezamos a activar a nivel de ciertos músculos, sobre todo de estabilidad, por ejemplo, pues si estamos hablando de extremidad inferior, pues más toda la zona de glúteo medio, glúteo menor, por ejemplo, las fibras profundas que son las que estabilizan y tenemos que ir progresando poco a poco a nivel de intensidad. Es necesario, como hemos comentado antes, tener tiempo para calentar. Lo que no puede ser es calentar, como comentaba el doctor Turmo, si realmente hay una progresión demasiado rápida y eso no podremos controlar esas probables lesiones que pueden aparecer. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, tenemos un tiempo determinado que siempre debería estar ahí, lo que no puede ser es, no, hoy no tengo tiempo, caliento dos minutos y tiro, y si realmente es necesario encontrar un profesional que te va a marcar en qué dirección puedes calentar, porque a veces estamos un poco desubicados. Sí, de acuerdo, porque además, si consideramos el propio calentamiento como actividad física que lo es, pues bueno, en eso ya nos deja un poco más tranquilos, ¿no? Ya estamos haciendo actividad física. Eso es importante. Lo que acaba de decir Pera es muy importante para tomar un calentamiento con el tiempo suficiente y con la tranquilidad suficiente. Pera es muy importante. Pera es muy importante.